8 datos que probablemente desconocías acerca del calupo. 8. Origen y historia. El calupo es una raza antigua que se cree que se originó hace más de 500 años en México. Su origen está vinculado a la mezcla entre lobos grises canis lupus y perros domesticados por las culturas prehispánicas. 7. Cultura prehispánicas. Los perros lobo mexicanos tienen una gran importancia cultural y espiritual en las civilizaciones prehispánicas, donde eran venerados y asociados con deidades y rituales religiosos. 6. Características físicas. El calupo es un perro de tamaño grande y aspecto robusto. Los machos pueden pesar entre 30 y 55 kilogramos, mientras que las hembras pesan entre 25 y 45 kilogramos. Su apariencia es similar a la de un lobo, con una complexión atlética, orejas erectas y una cola espesa. 5. Pelaje. Su pelaje es generalmente denso y puede ser de varios colores, aunque el negro es el más común y se considera el más característico de la raza. 4. Comportamiento y temperamento. A pesar de su apariencia salvaje, los calupos son conocidos por ser perros leales, inteligentes y protectores. Son dóciles y afectuosos con sus familias, pero pueden ser reservados con extraños. 3. Adaptabilidad. Los calupos son extremadamente adaptables a diferentes entornos. Históricamente, han vivido tanto en áreas rurales como urbanas, y hoy en día se pueden encontrar en diferentes regiones de México. 2. Conservación y reconocimiento. La raza ha sido objeto de esfuerzos de conservación para mantener su pureza y evitar su extinción. Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, han trabajado en la identificación y preservación del calupo. 1. Simbolismo nacional. El calupo es visto como un símbolo de la identidad y el patrimonio cultural mexicano. Su figura representa la rica historia y la conexión ancestral entre los pueblos originarios y la naturaleza.